¡Metales! ¡Yay! ¡Metales! ¡Yay! ¡Metales! ¡Yay! ¡Metales! ¡Metales! ¡Yay! ¡Fuego ahora sí! ¡Lloraré en la conga! ¡Lloraré en la conga! ¡Llora! ¡Sí, señor! ¡Give it up, guys! ¡Llora! ¡Llora! ¡Toma lo tuyo y llora! ¡Llora! ¡Llora! ¡Toma lo tuyo y llora! From Brazil, on tenor saxophone, Felipe Salles, on alto saxophone, from the US Team Major. Hicepuro, on Latin Maloca. Bobby Gallegos, on lead trumpet. Mr. Dan Brantigan, from the US, on trumpet. Los metales de la locura. ¡Sí, señor! ¡Llorarán! 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 On Padolín, On Padolín. En Caracas, Venezuela. El señor Alí Bello. Guayando, ahí va Allá va Con focos Jose from Caracas, Venezuela El señor Marco Godoy Give it up guys Monzo on vocals La Cachaca from Colombia From Bogotá, Colombia Joana Castañeda On bass All the way from Grecia From Greece El señor Pana, Pana, Pana Panayotis, Andreu On drums again Pablo Benzir From Caracas, Venezuela Very special guest tonight First time with Latimba Loca El señor Pedrito Martinez From Cuba And my name is Gonzalo Grau This is Latimba Loca See you next time, all right See you next time, all right?